Estamos con Juan Aguirre Fitness. ¿Cómo estás, Juan? Buen martes. Hace mucho que no nos visitabas, ¿eh? Es verdad, ¿no? Sí, así que creo que... Lo habían pasado, contento. Sí, creo que está bueno que de vez en cuando vengas al piso. Y sobre todo porque hoy vamos a hablar de algo que está muy bueno, que por ahí a muchos nos falta, y que creo que nos da como un montón de movilidad. Bueno, ahora vos nos vas a contar un poco sobre la flexibilidad. Así es, totalmente. La flexibilidad es algo que realmente debería estar dentro de una planificación de entrenamiento. La flexibilidad es algo que debería estar ya prescripto también dentro del plan que tenemos. Pero muchas veces lo dejamos de lado. O a veces confundimos estirar con la parte de flexibilidad. Y son dos cosas totalmente distintas. O decimos, no, pero yo sí elongo. Y no. Y no es lo mismo. Enlongar y estirar no es lo mismo que trabajar la flexibilidad. O sea, cuando elongamos y estiramos, ¿cuándo? ¿Ya hemos terminado el trabajo? Cuando termino un ejercicio, que también hay que tener algunas pautas, hay que tener algunas cosas claras. Perfecto. Por ejemplo, el tema de la flexibilidad y la capacidad que tiene la articulación, tendones o músculos, para llegar a su máxima amplitud, ya sea articular o muscular. Bien. ¿Qué es lo que tiene de bueno la flexibilidad? Para todos, para que puedan prestar atención en casa, no tienen un límite de edad. Entonces, la flexibilidad se puede trabajar desde los más chiquititos. Perfecto. Por eso es que no es casualidad que los bebés son flexibles y hasta inclusive los mismos niños, porque todavía tienen en desarrollo todo lo que es el tema de hueso, cartílago, ligamento, tendones. Por eso es mucho más flexible. Puede moverse, no sufren olores. ¿Por qué eso se va perdiendo? ¿Por qué cuando la típica de no, cuando yo era chico, yo ponía la pierna acá y hacía esto y lo otro? Por una falta de estímulo. Ok. Totalmente. O sea, meramente no es una cuestión de crecimiento, sino que es algo que no desarrollamos. Es una cuestión netamente de estímulo. Que no practicamos. Porque no lo practicamos. Perfecto. Es algo que lo dejamos de lado. Ok. Cada vez lo hacemos menos, por una cuestión de tiempo. Es como digo, a veces por los tiempos ya ni siquiera elongamos, que ahora vamos a marcar también la diferencia entre elongar, estirar y la parte de flexibilidad. Es algo que con el tiempo nos preocupamos solamente por un tema de volumen, los que quieren crecer. Un tema muscular, que acá te vamos a tocar y romper con algunos mitos, como siempre hacemos. Por ejemplo, el tema de volumen o hipertrofia muscular no tiene nada que ver con ser más o menos flexible. Existen físicos culturistas que pueden llegar tranquilamente a tocar la punta del pie, estirarse, ir a hacer un máximo de amplitud, más que cualquier persona que no tiene cierto volumen o hipertrofia, que por ahí confunden. Te dicen no porque tengo mucho músculo y eso te quita flexibilidad. Y no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. A veces no llegamos, ponele que siempre hay videos que vemos, o no llego en parte de espalda o no llego atrás, que por una cuestión propia del músculo, por el crecimiento y el volumen total que tengo del músculo, porque ya no me permite acercarme, pero no por una cuestión de flexibilidad. Es más, la mayoría de los físicos culturistas en élite, pero llegan tranquilamente y son súper flexibles, porque ellos necesitan por su profesión ser flexibles para también tener una mayor amplitud en la parte de los movimientos y cuando hacen pose poder tener una mayor visibilidad. O sea que no tiene nada que ver el tema del crecimiento muscular, volumen, hipertrofia con falta de flexibilidad. Son dos cosas muy distintas. Puedo ser musculoso y ser flexible. ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo estar flácido y no tengo flexibilidad? Porque ni siquiera me puedo agachar y no llego con mi mano a la rodilla. Uno normalmente relaciona, ¿no? Justamente la flexibilidad con alguien que es más delgado. Totalmente. Y en este caso no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver la obesidad, tampoco tiene nada que ver con una cuestión de la flexibilidad, porque yo lo puedo trabajar. Son capacidades totalmente distintas que tenemos. Entonces, eso es lo bueno, para que prestemos atención en casa, la flexibilidad debemos trabajarla. ¿Cuánto? Hay que darle estímulo también semanal, dos a tres veces por semana. ¿Qué tiempo? Dale mayormente entre 20 y 30 minutos. Es como un trabajo, es como un entrenamiento más que la flexibilidad. O sea, necesito estimularla, necesito darle tiempo, necesito darle movilidad. Dijimos entonces que la flexibilidad y la capacidad que tiene el músculo, ligamento, articulaciones o tendones, debe llegar a su máxima amplitud sin dañar. Porque también está la persona que por una cuestión tiene hiperlaxitud articular. Que son las personas que por naturaleza, viste que hay personas que se pueden doblar los dedos, mayormente los contorsionistas. Bien. Si bien lo trabajan a lo largo también aprovechando esa capacidad que tienen, pero hay algunos que ya son hiperlaxo por naturaleza. Bien. Y hiperlaxo también puede ser por una cuestión articular y no muscular. ¿Qué quiero decir? Hay personas que son hiperlaxa, que por ejemplo tienen una hiperlaxitud en la parte de articulación de cadera. y tranquilamente pueden separar y abrirse de piernas, como decimos, pero van con un tema muscular y articular y no pueden llegar con las manos al piso, porque el músculo no permite. O sea que también puede ser como en una parte del cuerpo mayor o menor desarrollado. Totalmente, claro, porque ellos tienen hiperlaxitud articular y no muscular, que son dos cosas también distintas. La articulación es lo que nosotros buscamos para poder estirarnos. Y la parte de la flexibilidad muscular es lo que tiene el músculo, la capacidad para poder estirarse y volver. Ahora bien, vamos a un tema de diferencia, como dijimos. Uno dice, no, pero yo elongo luego de terminar. Ojo acá con respecto a la parte de elongación también. Porque si yo tengo un entrenamiento y un trabajo muy intenso, donde el músculo termina muy dañado y termina muy resentido, un entrenamiento HIIT, por ejemplo, un trabajo excesivo en la zona del core o parte central, tampoco puedo darle mucha manija al estiramiento. ¿Por qué? Porque puedo romper en la parte de fibra muscular más de lo debido. O sea que lo que de golpe me hacía bien puede llegar a dañarme. Está porque el músculo está resentido, el músculo está dolido. Entonces lo ideal es siempre estirar muy poco o solamente trabajar con movimiento para estirar posteriormente. Porque es verdad eso. Sí. Te pasa por ahí una jornada en la que, no sé, vas al gimnasio. Sí. Y que después el estirar pareciera que te termina doliendo más. No, y te puede provocar una lesión. Ok. Puede provocar una lesión. Mirá, es importante eso al momento de estirar nada más. Totalmente. Mayormente, por ejemplo, como siempre decimos, bueno, ya rompimos esto de trabajar un día exclusivo pierna. Claro. Y bastar mi pierna y que me vaya temblando a la casa. No sirve. Porque no puedo caminar y de golpe estiro y pum, puedo provocar algún rompimiento de fibra muscular, alguna contractura, puedo provocar un desgarro, puedo provocar un calambre posterior. Si bien depende de muchos factores, pero eso ayuda a que pueda surgir eso de menor manera. Así que mucho ojo primero con eso, con el hongar. Y el hongar, con respecto a flexibilidad, el hongar o estirar es solamente la capacidad para poder estirar un músculo. Que es para aliviar aparte del dolor, pero también para bajar un poco los decibeles, para bajar un poco con la adrenalina, para bajar un poquito con lo que va con respecto al trabajo que vengo realizando. Bien. Es para que al otro día no esté tan resentido el músculo. Claro, eso de no posibilizar escaleras. Claro. Obviamente, cuando vamos a un punto medio en el cual yo trabajo. Ahora, cuando tuve un entrenamiento muy intenso, muy arriba y terminé con los músculos muy resentidos, ojo con eso, a no estirar de golpe y no excederte con el tema del estiramiento con respecto al músculo. Bien. Dijimos entonces que la flexibilidad yo la puedo trabajar. Desde niño, adolescente, adulto y adulto mayor. Hablamos adulto mayor, las personas mayores de 65. Que son los que más deben trabajar la flexibilidad. ¿Por qué? Porque yo necesito estirar los brazos para poder cambiarme. Yo necesito agacharme para poder atarme los cordones. Yo necesito poder estirar los brazos para poder agarrarme o regular la parte de la ducha. Yo necesito estar erguido para ver la parte del espejo que tiene el baño colocado. O sea, mirá de los detalles cotidianos que te estoy hablando, que por qué necesito cotidianamente yo el tema de la flexibilidad. Ahora, si voy al deporte, el boxeador necesita flexibilidad para poder moverse. El que hace pelea, lucha MMA, que hoy por hoy viene mucho en auge, con chuchitsu, todo lo que es la parte de llave. Necesito tener flexibilidad para poder tener una mayor agilidad y una mayor coordinación muscular. Entonces, todo lo que es lucha, necesito sí o sí trabajar la flexibilidad porque no puedo estar rígido. Si bien yo estoy rígido por ir en boxeo, con guardia o peleando, pero yo necesito la flexibilidad para poder moverme, para esquivar, para agacharme, para levantar. Entonces, eso a mí también me da otra medida y otra resistencia muscular. Desde boxeo, bueno, los taekwondistas, karate ni hablar porque necesitan levantar el tema de la patada. Lucha en jaula mucho más todavía porque tienen que estar preparadas ya sea para el Muay Thai, para el karate, para el tema de llave, para poder estar mucho más ágil. Y una persona común, como dijimos, necesita ser flexible para poder atarse los cordones. Pasa en muchas personas que ni siquiera pueden acomodarse los zapatos. Claro, sí, sí, sí. No, y acá no tiene nada que ver, como volvemos a lo mismo, con el tema de obesidad, de tengo mucho músculo, de si tienes una vida... Ni siquiera el sedentarismo. Claro. Porque son capacidades totalmente distintas. Yo por ahí no hago actividad, pero de golpe, todos los días me tomo 20 minutos para estirar. Bien, ok. Ya sea para estirar la parte del cuadro, para estirar el posterior, para hacer el trabajo de movilidad, para estirar mis hombros. Yo estiro. Y eso me hace una persona más flexible. Y como decimos nosotros, cuando yo soy más flexible, soy menos propenso a lastimarme. Ni hablar de... Porque si yo estoy rígido, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, esto es un charco, ¿verdad? Ok. Yo soy una persona que está rígida. Entonces, de golpe viene el cole, yo tengo que saltar. Si yo tengo todo mi cuerpo rígido, hago esto, pero me va a tirar desde el talón hasta la nuca. Y ese estiramiento o ese cruce que puedo llegar a hacer para el siguiente paso me lastima. O sea, es algo tan cotidiano que suena y que tenemos. Eso es lo que suele pasar. Por eso digo, hoy por hoy, las lesiones cotidianas son las más frecuentes. Siempre nombramos nosotros el torcer, no te acordás, no hablamos de trabajo propio aceptivo, el agarrarme, el apoyarme. A veces no puedo estirar ni siquiera para poder cambiarme. Hay personas que con... Decimos personas jóvenes, 40, 45 años, que no pueden estirar el brazo para ponerse en la campera. Porque necesitan ayuda para poder estirar el brazo y colocarme una campera. Eso es por un tema de flexibilidad. Al margen de que puedo tener un sedentarismo, puedo estar en la parte de obesidad. Puede ser una persona que entrena, pero no le gusta estirar. Claro. Es como yo digo, hay dos cosas que odiamos el común de la persona. Entrar en calor para hacer actividad física y la vuelta a la calma, que es estirar posterior. A ver, todos los que están escuchando, hablábamos recién del Día Mundial del Fútbol Femenino. Felicidad a todas las chicas. Pero algo tan común que vemos en la provincia como el fútbol. Argentina es un país futbolero. ¿Qué hacen todos? Terminan de jugar, se cambian y se van. Y se van, claro. Y cuando tienen que jugar, estamos hablando amateur, ¿no? Es más, hasta profesionales. Porque entran en calor, pero terminan, se cambian y se van. No sé si se van, se toman la billita, pero... Ahí está, claro, ahí está. No van a la casa, hacen un tercer tiempo furioso. Claro, pero no hay... Y viste, estirábamos y están ahí un poquito, pero tampoco estiramos. Entonces, no hay un trabajo de esta parte de flexibilidad. Y como somos jóvenes, todavía no bancamos. El tema es después ya cuando pasamos la línea de los 50, la línea de los 60, empezamos ya con todos los problemas. Empezamos, como siempre decimos, con el pinzamiento lumbar. Empezamos con entumecimiento en las partes de las articulaciones. Empiezo a movilizar y a levantar cada vez más los brazos. Muchas veces que no levanto brazos es por un tema de movilidad, pero por un tema de flexibilidad en la parte articular del hombro. Mirá vos. O sea, cada vez tengo menos postura porque me empiezo a desbalancear e irme cada vez más para adelante. O sea, las rodillas se me empiezan también a vencer cada vez más porque no tengo una buena flexibilidad ni coordinación muscular. O sea, la flexibilidad es clave dentro de lo que nosotros tenemos para poder hacer tanto la flexibilidad como la movilidad. Por eso hay que trabajar todo lo que es movilidad en la zona de cadera, que son zonas muy usadas. Hay mucho de los ejercicios y deportes que no podemos hacer por falta de movilidad. Hay personas, doy un ejemplo, miramos acá un poquito las cámaras en cuerpo, completo cuando estamos acá yo tengo que trabajar una sentadilla. A veces que no pueden bajar total, porque ahí estamos, ahí va la cámara. Lo habíamos hablado en algún momento. ¿Por qué hablamos? Yo no puedo bajar total porque no tengo movilidad ni flexibilidad. No es por una falta de fuerza. Yo fuerza tengo, pero no tengo flexibilidad ni movilidad en zona de cadera. No tengo flexibilidad en la parte del isquio. No tengo flexibilidad en la paravertebral de la espalda. Entonces, eso no permite, por ejemplo, que el tronco pueda bajar. ¿Ok? O sea, no es una cuestión de fuerza, es una cuestión de movilidad. Si yo, por ejemplo, yo tengo que agarrar la barra en un tema de sentadilla, colocar, llevar el codo hacia adelante para poder bajar y de ahí trabajar. Si yo no llevo el codo hacia adelante, ya la espalda automáticamente va a tomar otra posición. Si yo agarro la mano por fuera porque no la puedo tener cerca del hombro, esto parece un movimiento tan común y normal, pero que no todos lo pueden hacer. Cuando hacen un trabajo, nombro sentadilla, que es un trabajo común, en un gimnasio, o hasta cuando entramos en calor, o el primer movimiento que nos sale hacer, agarro barra y lo primero que hago es agarrar lejos, porque no puedo juntar la mano. No llevo el codo hacia adelante porque si llevo el codo hacia adelante ya no puedo bajar. Entonces alejo mis manos. Al alejar mis manos, ya mi espalda toma otra posición. Entonces yo cuando quiero bajar, me freno ahí porque ya no puedo. Y si yo tengo que seguir bajando, voy a hacer esto. Y ya estoy bajando mal. Claro, y ahí ya... Imagínate, mirá mis rodillas, cómo están hacia adelante. El talón se despegó, el codo está abierto, la cabeza está para adelante. Claro, imagínate esto con sobrecarga, las rodillas se me destrozan. Bueno, obviamente aquí bajo porque puedo por ahí bajar, pero personas no pueden bajar. Entonces personas que se frenan acá, le decís baja un poquito más y no puedo, pero baja y no puedo. Entonces es trabajar de la movilidad, trabajar la flexibilidad, empezar a movilizar la parte articular, como dijimos, la cadera, en la rodilla, en el tobillo. Hay que empezar a trabajar la movilidad y el tema de los hombros mucho. Y de esa manera entonces nosotros vamos a mejorar toda la amplitud del movimiento para hacer una máxima extensión hacia los laterales, hacia la parte vertical, para poder bajar. Como siempre decimos a veces, una medida es decir, che, mirá, ahora llego, ahora no llego. Y cómo te vas dando cuenta, como dijimos, un ejemplo básico, el tema de los espejos. En los baños cómo están, cómo me veo, porque a veces los regulamos acá. En los baños uno regula el espejo siempre en base a la altura. Y mientras nos vamos encorvando, voy achicando, cada vez empiezo a verme menos. Entonces es una referencia clara y concreta para poder trabajar, decir, che, ya estoy mucho mejor, ya tiro mi mano hacia atrás, ya me estoy cambiando, ya me puedo por lo menos agachar para poder atarme los cordones, ya puedo subir una escalera, ya puedo abrir una ducha, ya puedo estirar mi brazo. O sea, todo eso depende de la flexibilidad. Muchas veces no es fuerza. Por eso decimos, la flexibilidad es una capacidad que se puede trabajar. Y que debemos ponerla, no te olvides, para vos que estás en casa, que siempre planificas tu plan de entrenamiento, de poner la flexibilidad por lo menos una vez a la semana. ¿Qué tiempo? 20 minutitos. Está, trabajarlo también en repeticiones con respecto a la movilidad. Y cuando hablamos flexibilidad, no quiere decir que voy a estar 20 minutos estirando acá. No, sino trabajo de movilidad conjuntamente con trabajo de estiramiento. Perfecto. Vamos a comenzar. Genial. Trabajo que tenemos para poder hacer en la parte que más sufrimos, que es la parte de cadera, que el menos movilidad tengo, y en la parte de hombro, como podemos acompañar. Perfecto. Bien. Trajimos una colchoneta que vamos a tener en casa. Esto lo tenés tranquilamente ahí. Lo podemos hacer. Bien. Vamos a arrancar acá. Te vas a sentar. Separo pies primero. En caso de no poder tener la espalda derecha, llevo un poquito la mano más atrás. Eso va a marcar una amplitud. Vamos a trabajar hacia los lados, llevando para un lado y el otro. Por ejemplo, ¿cuánto voy a contar? Eso lo dijimos. Recordá que elongar o estirar va entre 10 y 20 segundos. ¿Ok? Cuando estiro el músculo, si hablamos de elongar, por ejemplo, me siento en elongar, hombro, tengo que contar hasta 15. Cambio hasta 15. Espalda hasta 15. Y eso es estirar. Una vez que termino de entrenar, yo estoy estirando. Ok. Automáticamente eso. Si voy a estirar aductores, también cuento hasta 15 y automáticamente estiro. Eso no es flexibilidad. Ahora sí, haciendo esta aclaración, vamos a trabajar un poquito en lo que es la parte de la movilidad. ¿Qué pasa si no llego a ese punto de que la rodilla toque el piso? Vamos de a poco acompañándome acá. Ok. Hasta donde llegue para dar la amplitud. ¿Y esto de acompañar con la mano? Es lo más probable. También puedo llegar y estirar acá. El tema es no romper siempre en la parte de la línea postural de la espalda. Bien. Está para personas que son iniciales. Ok. Irme de este lado para poder acompañar. Siempre cuando voy hacia atrás con la mano, es lo más fácil porque puedo llegar a empujar. Bien. Está por lo menos de un lado voy a llegar. Y de esta manera voy a mejorar en la parte de la flexibilidad en la cadera. Ok. Ahí nomás me voy a sentar. Voy con los brazos a llevar hacia un lado. Voy a quedarme acá. Voy a estirar no solamente la espalda y la parte del hombro, sino también todo el posterior de la parte del isquiotibial hacia la zona del gemelo. ¿Cuánto hacemos? Voy a contar acá 30 segundos. Vuelvo a tomar aire y vuelvo a lagar para el mismo lado. Vamos a repetir 6 veces de 30 segundos para el mismo lado y desde ahí voy a cambiar. Van a ver que en la primera que haga es con mi mano no voy a llegar. Cuando arranque la segunda vuelta van a ver que voy a ir más lejos con el tema de mi mano porque el músculo va a estar mucho más cedido. Perfecto. Y cuando lleguemos a la sexta vuelta, cuando vaya directamente hacia la sexta, vamos a tener una mayor amplitud en la parte del movimiento. ¿Ok? Siempre mantén línea de espalda. Y acá tenemos dos. Mirá, vení un ratito Mica. Necesito acá que me asista un poquito. Perfecto. Y de la parte de flexibilidad y estiramiento también tenemos dos características. Puede ser asistida o puede ser solamente pasiva sola. ¿Ok? Quiero decir que me voy a estirar acá. Ahora, mirá mi mano. Sí. Cuando hablamos asistida, Mica, empujame un poquito en la parte de la espalda. Acá. Ahí. Bien. Mirá mi dedo, ¿no? Sí. Empuja un poquito. Bien. Vas a ver, mirá, cómo automáticamente mi mano llega al más. Perfecto. Ahora, afloja ahí, no empujes. Mirá, voy a tomar aire. Sí. Porque decimos como esto, enfoco la mano. Ahora sí, tomo aire, largo y empuja un poquito más, Mica. Bien. Y van a ver, mirá, cómo llega más la mano hacia adelante. Ahora aflojas ahí. Aflojo. Obviamente me está tirando todo el isquio, un montón. Miro mi mano dónde está, ¿no? Ahora tomo aire de nuevo. Exhalo y empujo, Mica. Fíjate cómo estira y llega un poquito más. Perfecto. ¿Está? Se nota. O sea, que es un trabajo progresivo. Que lo visible, eso es una elongación asistida. Por eso siempre, a veces, cuando hacemos con ayuda, también es mucho mejor. Porque me permite ese empuje extra. Si yo lo hacía solo, llego acá. Bien. Pero como me están empujando y estoy asistiendo, me llega un poquito más. Ojo también en no estirar mucho y ver también con la limitación de la persona en la que está. Esto es un poco lo mismo que hacíamos en el caso de la rodilla, solo que obviamente acá vamos a necesitar. Cuando empujas siempre, lo mismo vamos de este lado. Lo que estamos haciendo ahora es un trabajo de flexibilidad y estiramiento muscular en la parte posterior. ¿Ok? Y desde ahí voy a irse al otro lado. Sigo manteniendo ahí para estirar en la parte del posterior. Pasa exactamente igual acá. Si yo me voy a acercar, ahí va lo mismo. Tomo aire. Fíjate hasta donde llega el aductor. Sí. Que no puede llegar más. Ahora Mica un poquito. Desde atrás. Vamos a empujar. Acá. La rodilla hacia abajo. Empujo. Bien. Bajo, 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 más, más. Más, más, más. Frena. Ay, Dios mío. Freno ahí. No se me va a quebrar el chico. Cuento hasta 20. Tomo aire. Bien. Exhalo y empujo un poquito más. Empujo, empujo, empujo. Ok, ahí se ve. Y vas a ver que empiece a tirar. Sede, 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 sede. Tomo aire. Empujo. Bajo un poquito más. Bajo el tronco. Y aflojamos. Perfecto. Muy bien. ¿Cuánto es lo que vamos a repetir? Son seis veces que vamos a hacer de 30 segundos manteniendo. Con la respiración por un tema de oxigenación muscular. Bien. ¿Ok? Entonces hicimos un trabajo de movilidad. Perdón. Y flexibilidad para la parte de la cadera. Perfecto. Con esto, ¿qué buscamos? Una amplitud en la zona del isquiotibial. Buscamos trabajar la parte del aductor. Hicimos un trabajo de movilidad con la cadera para que de esa manera poder tener una mayor amplitud a la hora de tener un movimiento. Bien. Ya que estamos acá, voy a trabajar arrodillado. Vamos a ir hacia adelante. De ahí voy a empujar hacia adelante, llevar toda la cadera. Seguimos trabajando sobre la parte del aductor. En tiempos, antes, ¿qué es lo que solíamos hacer? Trabajar sobre insistencia. No sé si recuerdan la educación física cuando éramos primaria. De nuestra época habló, nuestro modelo. ¿Qué es lo que nosotros solíamos hacer mucho? Insistencia. ¿Qué quiero decir? Es como que se repetía y hacía uno cortita y chiquito. Sigue la cámara ahí porque yo me voy a parar. Seguimos ahí paradito. ¿Por qué solíamos hacer en educación física? Bajábamos y cortito. ¿No se acuerdan que teníamos los empujes que hacíamos cortitos hasta quedar y llegar? Bueno, eso con el tiempo fue cambiando un poquito y fue modificando en el aspecto de que se optó y se dijo, mirá, no hace falta que hagamos tanta insistencia dentro de la parte del músculo que con una sola vez está, contamos y desde ahí nos mantenemos. Ok. O sea, no es ese cortito, 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 sino más bien. No, sino que ahora se mantiene. Ok. Se llega hasta el punto final y de ahí se cuenta. Vamos acá. Voy a ir hacia adelante. Empujo todo lo que pueda, que también son otras técnicas, ¿no? Hay quienes lo siguen utilizando y sigue funcionando y la verdad que está bueno. Entonces acá voy a ayudarme con la parte del hombro, a la altura del hombro, ahí está, acompañé la cámara, voy hacia arriba y atrás y de ahí voy a levantar. Hay personas que, como dijimos recién, tal vez solamente le llega hasta aquel brazo y está bien. Y si llega con eso, arranco solamente con uno, empujándome o bien con el otro brazo para mejorar la amplitud y acá, mientras la cadera sigue tirando, ¿no? Perfecto. Nada más que acompañé con el brazo, mantengo en línea toda la espalda, inhalo y de ahí vuelvo a exhalar hacia arriba y atrás. Exhalo, mantengo ahí, cuento, 20, 30 segundos, vuelve de nuevo inhalando. Exhalo y empieza a ceder. En cada exhalación y cada vez que empiezo a empujar, el músculo y la articulación, ligamento, tendones empiezan a ceder cada vez más. ¿Ok? O sea, es un poquito, un poquito, un poquito lo que vamos trabajando. Vamos de a poco porque empieza a ceder el músculo. Y eso, en una planificación asumatoria de tres veces por semana, empieza a sumar cada vez un montón. Y es muy notorio porque yo antes levanté mi brazo hasta acá y ahora resulta que ya lo puedo llevar arriba y lo puedo llevar tras nuca. Y cuando pasa eso, sufre menos mis cervicales. Y yo sí, como siempre dijimos, nosotros tenemos que buscar ser lo más activo posible y ser menos propenso a lastimarlo. Entonces, de esa manera, voy a cambiar el pie. Seguimos con la parte articular. Para quedar siempre, se empieza a sensibilizar la parte articular. Queda como delicado y siento como que me duele. De esta manera, una vez que cambie, vamos con los brazos. Ahora voy a hacer hacia los costados para trabajar sobre la parte del pectoral. De esa manera, redondeo la espalda en la parte dorsal para estirar. Inhalo y llevo hacia atrás y arriba, agona. Y para extensión, en la parte del pectoral junto con el hombro, redondeo hacia la zona de espalda. Y no crea que no estamos trabajando porque el músculo sigue haciendo. Bueno, ahí está. Y desde ahí voy. En caso de no poder, agarro la mano o bien compro. Si tengo una movilidad que en realidad me cuesta de un solo lado, está bueno poder agarrar un bastón para poder ayudarme arriba y tener algún agarre. Y por último, para seguir trabajando en la parte de flexibilidad, vamos a trabajar hacia los lados, levantando la punta del pie para seguir trabajando en la zona del aductor. Es más, hasta haciendo este trabajo, vamos a alivianar un poquito todos los dolores que tenemos en la parte lumbar y todo lo que sufrimos. Voy acá, voy a levantar, sigue estirando el aductor, seguimos sobre la parte de cadera y desde ahí voy. ¿Está? De ahí flexiono y también voy a hacer hacia el lateral. Voy a inhalar, estiro los brazos, exhalo. Por eso es una clase de stretching, una clase de flexibilidad. Ahora, recordá que no es tan aburrido tampoco como parece y vuelvo a repetir, no es algo en el que tengo que estar 30 minutos constantemente estirando. Ya vamos más de 5 minutos en los cuales vamos trabajando mucho movimiento que nosotros fuimos acelerando el proceso, pero todo lo que hicimos recién llevándolo entre 6, 8 repeticiones cada una manteniendo 20 segundos, se hace un trabajo total de los 20 minutos que nosotros necesitamos. Y con este 15, 20, entre ejercicio y ejercicio. Siempre hacemos la repetición de 6 con 15, 20 segundos. Perfecto. Encima, lo más lindo de todo esto es que cuando uno se para. Termina, chala, como que en mixto, ¿no? Se siente uno automáticamente como que estamos súper flexibles, como que estamos bien. Y bueno, así que de ahí, eso ayuda un montón. Mirá, uno se siente como para el chiquito en la parte cadera porque no sabe. Relaja mucho, ¿no? Lo que es el... Relaja. O sea, bien hecho, ¿no? Porque después si pasamos al... Ya tenemos una lesión. Claro. Pero bien hecho... No, totalmente. Nos genera esto como debe un bienestar, digamos. No, mirá. Mirá, tú también como dice Suda también porque el músculo se activa. Mirá. El músculo toma cierta temperatura. Por eso digo, está bueno poder ponerlo dentro de una planificación de entrenamiento que tengamos. Vuelvo a repetir, no todo es darle, 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 darle. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, que también lo vamos a hablar ahora ya que estamos hablando de flexibilidad. Recordá que uno de los principales problemas que tenemos en la parte de occidente, que por un tema continental, es el descanso. Así que, ojo con eso, ya sea para un crecimiento muscular, ya sea para una recuperación o ya sea para una hipertrofia, lo que necesite, el descanso es fundamental. Perfecto. O sea que, tanto el descanso de la noche como el descanso entre la repetición y la serie. Así que, el descanso es fundamental, hacer un trabajo de flexibilidad clave, no solamente para el músculo, sino también para la mente y también para el alma. Así que, tenemos que tratar de equilibrar nosotros lo físico y, como siempre decimos, lo espiritual y trabajar siempre del lado mental, que la cabeza es lo que nos domina a nosotros. Perfecto. Todo el cerebro es lo que manda todas las activaciones para que el cuerpo lo pueda hacer y, bueno, de ahí fue de ahí ya la parte espiritual para poder estar equilibrado corporalmente con la parte física que es lo que necesitamos. Juan, te veía y me surgían algunas preguntas así cortitas. En cuanto, si bien recién lo mostrábamos con el tema de cuánto llegaban las manos y cuánto uno iba estirando, ¿no? Pero, ¿en cuánto tiempo podemos empezar a ver esto en jornadas, en decir, lo hago una vez a la semana? ¿En cuántas semanas podemos decir, che, ya puedo levantar mi brazo? Totalmente. Haciéndolo, muy buena pregunta, haciéndolo dos veces a la semana. Bien, ¿eh? De 20, 15 a 20 minutos. En seis semanas ya vas a estar viendo un resultado. Mirá, o sea, es... Nada. Y es un ejercicio que estamos haciendo... Un ejercicio de 15 a 20 minutos. ¿Por qué seis semanas? Vas a estar viendo que te podés tirar más, vas a estar viendo que podés agacharte, vas a estar viendo que podés levantar más los brazos y hasta inclusive vas a estar viendo que las zonas de tu hombro van a estar mucho más móviles. Esto va variando seguramente de acuerdo a la edad y tal vez si tiene algún tipo de compromiso físico, ¿no? No, totalmente. Pero esto, acuérdate que por ahí el deportista, el que de élite, es el que más énfasis debe poner y el adulto mayor es el que también mayor énfasis tiene que poner por una cuestión propia del movimiento y que cada vez nos movemos menos. Entonces, por lo menos, lo poco que nos movemos, que sea flexible, seamos flexibles. Bien. Me quedé pensando, por ejemplo, en una amiga que es profe de ballet. Ellos tienen clases de flexibilidad, pero completamente, o sea, es más de una hora de hacer pura y exclusivamente estos ejercicios. Y que después uno lo ve, ¿no? Justamente, si no, no... Vos lo ves como levantan, bueno, pasan lo mismo con los taikonitas. Y te parece una locura, ¿eh? Pasan lo mismo con los taikonitas, llevan 20 minutos antes de la parte inicial de la clase. Ellos trabajan mucho la flexibilidad para poder patear arriba, si no pueden patear. Y no es solamente patear, sino controlar el tema del movimiento, que es lo que pasa con ballet. Yo necesito eso. Y ya después pasa a ser natural. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros, naturalizar los movimientos y naturalizar lo que nosotros hacemos para ya tomarlo como un hábito. Y ellos van a decir, ah, hoy me toca flexibilidad. Hoy, la verdad, descanso. Hoy no voy a hacer nada, ni HIIT, no voy a sufrir tanto, voy a trabajar flexibilidad. Y de esa manera vamos a tener un mayor movimiento corporal. Juan, un placer tenerte como siempre. Arroba Juan Aguirre Fitness a través de las redes sociales. Decime la dirección donde encontramos el gimnasio, donde vamos a poder visitarte de paso. Así que lo esperamos, estamos en Bajo la Viña, en la avenida Balvin, 1896, así que ahí lo espero. Como bien dijiste, ya por nuestras redes, Juan Aguirre Fitness, Facebook o Instagram. Así que ya lo esperamos en Bajo la Viña para poder asesorar y decirles lo que realmente necesitan para poder entrenar y sentirse bien. Muchas gracias, Juan. En 12.19, momento de continuar con más de este colectivo. Muy bien, 12.20 de la mañana y después de elongar. Ay, sí, estaba elongando detrás de cámara. Digo, sí, me falta un poquitín ahí. Tal cual. Inesita va bailando durante la mañana, entonces ya como era de...